En este video te enseñare 5 plantas que no deben faltar en tu baño Descubriremos porque son ideales, como cuidarlas y los beneficios que aporta ellas en tu hogar Empecemos por los helechos, una planta que le puede agregar un toque de elegancia a tu hogar Te voy a enseñar como cuidarla y como tenerla en su mejor forma en casa Ya que esta planta aumenta la humedad del aire Como cuidar los helechos Mantener un sustrato húmedo y evitar la luz solar indirecta Beneficios de los helechos Purifica el aire y agregando belleza natural a tu baño Te estarás preguntando como reproducir los helechos Los helechos son plantas que se reproducen por hijuelos Prácticamente ellas se separan del tallo principal de la planta Se separan varios hijos Y lo que vas a hacer es retirar la maceta A retirar cada uno de estos hijos Sin maltratar a la planta y lo colocas en otra maceta O si quieres lo puedes dejar unos días en agua A continuación te mostraré la sansevira también conocida como lengua de suegra Aprenderás por qué esta planta es la elección adecuada para tu hogar Ya que son unas plantas resistentes y se adaptan a cualquier condición que tú le propongas Como cuidarlas El riego moderado y luz indirecta Beneficios de tener una sansevira o lengua de suegra en tu hogar Purifica el aire y agrega elegancia a tu baño ¿Cómo reproducir la sansevira fácilmente? La sansevira es una planta común en cada hogar que la gente anhela tener Y también si quieres tener varias plantas de estas vas a reproducirlas de esta manera Vas a coger unas tigueras bien desinfectadas Vas a cortar una hoja de esta manera Para que enraice mucho más rápido si quieres le puedes agregar canela O la puedes dejar en agua durante unos días hasta que ella comience a enraizar más rápido Pero lo que yo te recomiendo es que le agregues canela para que no le entren hongos o bacterias Y así mismo no se vaya a pudrir Para que tenga mucho más éxito de enraizar mucho más rápido Los potus son una excelente opción para tu hogar Hoy te enseño por qué los debes tener en tu hogar y cómo cuidarlos El potus es conocido por su capacidad de purificar el aire Eliminando toxinas y mejorando la calidad del aire en tu baño La planta libera humedad a través de la transpiración Lo que le ayuda a mantener un nivel de humedad adecuado en el baño Lo que es beneficiosa para la piel y las vías respiratorias El potus agrega un toque de naturaleza y belleza al baño Creando un ambiente relajante y agradable ¿Cómo cuidar una planta de potus en el baño? Coloca la planta en un lugar con luz indirecta brillante Es esencial evitar la luz solar directa Puede dañar las hojas Mantener el sustrato ligeramente húmedo Regar cuando la capa superior del sustrato esté seca Pero evita el encharcamiento en las plantas Como de esta manera encharcar así la planta no lo debes hacer El potus prefiere temperatura entre los 18 y 24 grados Y niveles de humedad moderados Rocide las hojas ocasionalmente O coloca la maceta sobre una bandeja Para que ella misma hidrate sus raíces de una manera adecuada Si quieres reproducir la planta de potus Es una de las más fáciles de propagar Ya que ella misma trae sus raíces por debajo Solo lo que vas a hacer es cortar Y así mismo vas a tener ya tu esqueje Con una raíz y listo Para hacer otra planta de potus en tu hogar Y reproducir todo tu baño Que quede de una manera muy hermosa y agradable en tu hogar Las cintas conocidas como lazos de amor Son la cuarta lección Descubre por qué es perfecta para tenerla en tu baño Estos son los beneficios de tener una planta de cintas en el baño Las plantas de cintas como el jazmín Emiten fragancia dulce, relajante Y llenan el baño de un aroma agradable Creando una experiencia única en tu baño El aroma de la planta de cintas puede ayudar a Aliviar el estrés y reducir la ansiedad Y mejorar el estado de ánimo Ya que estos beneficios son muy buenos para nosotros Las flores y las hojas de las cintas aportan belleza y elegancia a tu baño Convirtiéndolo en un espacio más acorde y atractivo para tu relajación Estos son los cuidados que debes tener en cuenta para la planta de cintas Proporcionar luz brillante indirecta Es esencial y evita la luz directa Ya que podría quemar nuestras hojas de cintas Mantener el sustrato húmedo pero no empapado Las plantas de cintas o mala madre Pueden beneficiarse de un entorno con nivel de humedad más alto Lo que debes hacer es rociar las hojas Para mantenerlas relajadas Y que no generen ningún estrés en la planta La mayoría de las cintas prefieren temperaturas cálidas Por lo tanto la debes tener en interiores Ya que es una temperatura que se da Ya que a ellas les gusta más estar en lugares no tan fríos Te estarás preguntando cómo se reproduce la planta de cinta Las plantas de cinta son las más fáciles de reproducir Ya que ellas mismas botan su hijo con su raíz Lo que vas a hacer es colocar la planta cerca a una maceta con tierra Y ellas mismas se van a reproducir de esta manera Ya que se alimentan del tallo o el estolón de la planta madre Y finalmente el palo de Brasil Una planta que añade un toque de tropicalidad a tu baño Coloca tu palo de Brasil en un lugar con luz indirecta brillante Puede tolerar algo de luz directa del sol Pero ojo que la luz indirecta es esencial para el desarrollo de esta planta Evita la luz directa del sol ya que puede quemar tu planta o las hojas Estas plantas necesitan un riego moderado Primeramente asegúrate que la capa de la superficie esté seca por completa Si está húmeda no debes regar El exceso de agua puede ocasionar que las raíces se pudran Te recomiendo que riegues esta planta una o dos veces por mes Dependiendo en el país o clima que te encuentres El palo de Brasil prefiere temperaturas cálidas Y no tolera temperaturas por debajo de los 10 grados Mantén las plantas en un rango de temperatura entre 18 y 24 grados Para un crecimiento óptimo de tu planta de palo de Brasil Para que comience a sacar más hijos y más ramificaciones y crezca mucho más Realiza podas y corta las hojas ya muertas Para que nuestra planta siga creciendo de una manera adecuada Y quita las puntas que ya están secas para darle un mejor aspecto a la planta Si te han gustado estas 5 opciones para tener plantas en tu baño Pues te invito a que tengas estas plantas en tu baño Con estos cuidados las vas a tener de una manera adecuada Y no se te van a morir Y lo que va a hacer es agregarle un toque esencial a tu hogar Si te gustó estas 5 opciones de plantas para tu baño Pues regálamela y suscríbete acá en el canal Guarda este video, compártelo con tus familiares y amigos Dios te bendiga, chao